El concejal Álvaro Figueroa lamentó la difícil situación de un centenar de familias que lo perdieron todo por consecuencia del sismo presentado el pasado martes 12 de junio en zona de influencia al Volcán Galeras. Esas casas no pueden habitarlas, tienen que darles ya un subsidio de arrendamiento desde ya, porque de un momento a otro pueden colapsar muchas de esas residencias. Hay 160, estuvimos nosotros haciendo el censo, estuvimos trabajando hasta las 9 de la noche y nos desplazamos también a Genoi, lo de Genoi no es grave, en Genoi no hay mucha afectación. La afectación grave es precisamente en Mapachico, son casas construidas en barro, la gran mayoría en barro, claro, se van a pique varias de ellas, ya con teja, que esa teja pesada y todo, pues cualquier desnivel que pueda ahí se va a pique. Y creo que es importante que el gobierno municipal ya sacó un decreto declarando calamidad pública en ese sector, entonces ya el alcalde creo que va a convocar ya, esto es de un comité de emergencia, para que se le dé solución pronta, inmediata y al problema grave que están atravesando. El concejal reconoció que los albergues son inhabitables y no son prenda de garantía para las familias afectadas. Esos son inhabitables desde luego, pero mientras tanto, mientras lo que se pueda hacer tienen que acondicionarlos, ya, pero ya a las familias ya tiene que darles ya un arrendamiento, un subsidio de arrendamiento ya, porque amenaza un gran peligro y es responsabilidad de la administración. Por eso nos vamos a reunir con el señor alcalde, la comisión accidental y los habitantes que hay un comité. El señor obispo, ayer bien preocupado estuvo el obispo y le propusimos al obispo también la ayuda por parte de la feligresía para ayudar a esta pobre gente. La iglesia, ya tendrán que demolerla, esa capilla que hay allá en Mapachico tendrán que demolerla, que está muy agrietada por todo lado y una parte que se cayó. Entonces la situación no es grave, para mí es gravísima, no es exagerar. Entonces toquémonos, porque precisamente en las buenas todo mundo somos felices, en las malas es que tenemos que ayudarle a todos los habitantes de ese sector.